La sensación del bloque, una morena latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, no sé, será su pelo Y no llame a la policía, luego cuelgan, todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré